Terminamos de hacer chipas, ¿qué hacemos? Un día y al otro día, si me enseñó Isabel, soy la reina del horno. No, mentira, jamás. Panqueques son otros, yo no. Mirá, la mano. Bien. Ah, fruto rojo, fruto rojo. No, no, pero voy por el cortado. Ya terminamos nosotros. Ya tenemos dos fuentes en el horno. No, no, están decorados nomás. Porque son cuatro tipos. Fruto rojo, frutilla, frutal. Frutal. Escuchame, háganle una salcita. Aliviar un par. Ay, chicos. Una salcita. Sí, le mando uno, Emma. Sí, falta el dos más. Los que terminamos, ¿qué? Te parece bien, yo te conté esa hora. Pero si es un cuarto. Los que terminamos. No me dan bola. Mínimo esto. Mínimo así o no. ¿Qué terminamos así, chipa? Podemos ir limpiando las cocinas. ¡Toma! Lo hice bien, mirá. Excelente. ¿De qué falta? Saca un toque más. Un toque más, un conmigo más para Estela. ¿De banana? Arriba, arriba. ¿De qué falta? De banana, uno ya está. Para el medio, para que quede más centrado. Pará. Pará. Ya terminamos, dale, vamos, vamos. Dame. Es la azúcar. En otra vida. Bajale el fuego. Son cuatro. Bueno, acá tengo una más por la duda. No sé, para comer. Ya va, tomando forma. Bueno, esto ya está, entonces. Falta el chipa. Mirá qué bien que me quedó, Bauti. No está el chipa. Dale. Muy bien. Para que se note la diferencia. No, no, y sí, esto está abierto. Es un panqueque abierto. Pongamos la presentación. Los cuatro que estén. Ah, ¿nos podemos comer uno? ¿De quiénes son estos? Los, 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 los. No. Más manteca. Más manteca. No, 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 no. No, boludo, no me di cuenta. No, ese de urano no, ¿puedes prestar? No, no tenemos para el dulce de leche. Ya está. El de banana y fin. Pero no le podemos poner dulce de leche. ¿Solo dos de banana? No, no, le vamos a echar. Esto tiene azúcar y manqueta. Cata, mirá, ¿querés otro de dulce de leche? ¿Qué es esto, gorda? Para. Yo sé, una capita. Hay naranja, hay naranja. No. No tenemos. ¿Hay urano? No, no lo comimos. No lo comimos. Lo comí esa en la puta que lo parió, hija de puta. Ay. No, hay una de banana y listo. Bueno, ahí vamos a ganar, pero están los chipanes en el horno, chicos. ¿Por qué se comieron las cosas, idiota? No, porque hay que ser cuatro nomás, idiota. Sí. A veces se comportan como de cinco. No, qué es eso. Cuidado. No, no, ¿por qué hacen eso? No le pongas dulce de leche que va a quedar muy dulce. Ok. Tranquilo, por favor. Ay, me estoy quemando. Sí, hay que quemar, ya está. Los banqueos ya están listos. Dale que me cago quemando. Necesito una salsa para este. Hay manzana, ¿qué hay? No, dulce de leche va a quedar muy dulce. No, no está bien. Hay manzana. Hay manzana. Hay, hay, necesito... Manzana y esto. Tranquilo. Tranquilízate, Bautista. Laranja, jugo, un juguito, un poquito de juguito. No, bien pedo en la Pobuitón. No se puede. Ay, loco, otra vez y se va a dominar de la cocina. La potamos. No, boluda, así es para ustedes. Ya está lista, ya está. Ya terminamos. No, amor, no te das cuenta. Ya está listo. Me ha cambiado. Estamos listos. Estamos listos. Eso ya está. Le estoy poniendo la salsa. Sí. Le estoy haciendo la salsita. Ahí están, dos bandejas tenemos de chipa, dos. Le deseamos. Me dijiste que era para mí. ¿Viste lo que es? Sí, sí, es viernes. ¿Viste lo que es? Esta noche te enseñé a hacer los panqueques. No toques, no. Vamos a la cocina. Emma, vení. Wow. Aquel arra. La cocina está podrida, mira. No importa. Está re bueno. No importa. Ay, tremendo este. Este, este que parece una tortilla. Esto es jugo de nada. No, no, ya está. Es la salsa. Pero yo te la, pero. Sí, bueno, es la salsa. ¿Qué dicen? Es un poquito. Qué lindo. No, pero no es un panqueque eso. Sí, es un panqueque abierto. No, están así cerrados los panqueques. Están granditos. Están creando nuestros platos. ¿Qué dicen? Uuuh. Tenemos un panqueque abierto. Sí, sí, sí. Permiso. Esos son para comer nosotros ahora. Pero es que es la actividad. Así es la actividad. Tenemos que comer nosotros. Tenemos que comer nosotros. ¡Ahhh! ¡Ya! Me quedo grande. Me quedo grande. No está nerviando. Pero mirá como. No. No. Es que nadie toque estos dedos, ¿eh? ¿Qué? Sí. Es que nadie toque estos dedos. Mal, ¿no? Es que está acercando. Pero porque no tengo. ¿No hay que hacer más panqueques? ¿No hay que hacer más panqueques? Tiene todo de la taza. ¿No puede con esto alcanza y está mirando? ¿Qué? Y es el único que está medio-medio. ¿Puedes decir tu sabor? No, esto es a propósito. Esto es a propósito. Esta es la decoración. ¿Sabés cómo se llama esto? ¿Sabés cómo se llama esto? Río de dulce de leche y hará. ¿Cuál compraría? Sin mentiras. No, de esos. ¿Esos o estos? O sea, vos compras estos. Obvio, porque eso me cago de hambre con estos comordicos. Y bueno, pero... Está lindo, Rosy. Que capaz es linda. No, dije muy feo. No pongas palabras en mi boca que no... ¿Qué dijiste? Dicen que este es el único que está en la cama. Bueno, o sea, va prácticamente. Está bueno. No, esto es un aplauso. Arte. 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 Río. Arte con este espacio. En el medio, está pagando. El chico con barco. Y los Alanda no representan. Ahora representan. ...de la gente. Tal cual. Y en este caso, nuestra bondada. Tal. Pará. ¡Papá! 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 Este es el río Tuluyan. Esta es la bodega y estas son las vidas. Entiéndalo. ¿Por eso? ¿Ese es del blanco? No, no. Esto es que era un magnífico. También costado. Yo, entre todos... Me quisieron un panqueque que era grueso así. La puta que lo parió. Pero... No sé. El que no entiende esto es porque no entiende el arte. Es arte. O de hambre. Me mandaste a un paquete. Este también está bueno. Entre uno y el otro. Auti, yo también quiero un poquito. Igual no estás. Vos vas a un rato. Al rato. Y pedís. Tu novia se pide... ¿Qué te pasó en el ojo? Es un horror. ¡Te cagaron! ¡Me cagaron! ¡Me cagaron! ¡Me cagaron! ¡Me cagaron! ¡Me cagaron! ¡No, Emma! No sabes lo que es la masa de panqueque. ¡Así, Emma! Agarrás a alguien y se lo das en la cara. ¡No! ¡No, no, no! Me estás abanduando la cara. ¡No! 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 Me dijeron que era rosita... ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ah! ¡Pero conmigo! ¡No! ¡ huh! Uy, che, hay olor... se cortó. Se cortó la leche. Ahora esto no te sale. ¡Quilo no te va a salir! ¡No! ¿ pu37, el másrada de arroz acceptable? No, porque le han agregado... ¡No, no¡ ¡No! ¡No! Ya se fue todo el carajo Ey, nuestra pasta era esta A mi me tiraron Van a manchar los panques Juliana Emma Eso, está perdido Chicos, me van a ponernos en la cara Me robó la masa Esta era nuestra No, no desla en su basura Ay, que bien que nos robaste Sí, evidentemente, sí El que está vomitado, el que está destruido Chicos Un momento, Zoe Esa masa es una masa Porque tiene la masa Que era nuestra, porque era de nuestro grupo Esto no sirve, está cortado Es un asco No lo hagas porque es un asco No, en serio, boluda Es que la mostré, mirá No, asqueroso, mirá Está cortada Porque nosotras Nosotras anoche hicimos Yo le enseñé a ella Me salió correntino, ¿eh? Yo le enseñé a ella Públicos No, lo tiramos, boluda Está cortado Sí, tiralo porque está cortado Hay poco ¿Pero hago? ¿Me encheraste el panqué? No, 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 no Me lo pedí, me lo diste Pensé que no quiero caminar Ah, bueno, aquí hay otro Ahí me había quemado Sí, fui yo un poquito ¿Por qué me lo diste, si no? Pensé que estaba jugando a... A comerlo Me quedo con lo nuestro No, y el pollo este acá Mamá, les hubieran puesto los platos, ¿verdad? ¿Vos qué? 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 ¿Vos qué?